¡Seguro de fuerza! Bien, docentes de diversos institutos de educación superior vienen reclamando en esta huelga nacional que han iniciado. Tras haber sostenido una huelga nacional que inició el pasado 26 de agosto de 2024, el Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú, SIDETS, se mantiene alerta ante la preocupación de cerca de 400 docentes de institutos que serían perjudicados con los descuentos por los días no laborados, a pesar de haberse presentado un plan de recuperación de clases y haber sido denegado. Estamos acá con la preocupación, como usted lo ha dicho, al inicio de la huelga, el 26 de agosto del 2024, nosotros iniciamos una huelga en ICA en forma mayoritaria, acatamos la huelga, pero también hicimos visitas a las autoridades, nos entrevistamos con la directora regional y en ese momento pues ella dijo que nos iba a apoyar, también hemos conversado con el gerente de las redes sociales de la región y también nos quedaron de apoyarnos. Pero en el 12 de septiembre se levantó la huelga momentáneamente por 60 días, se suspendió por 60 días. Entonces, a partir de ahí, sigue la incertidumbre de que si se va a descontar por los días no laborados. Nosotros, el 12 de septiembre, presentamos un documento a la DRE y también al gobierno regional. Un plan de recuperación. Claro, todos los dirigentes en los institutos han presentado sus planes de recuperación. Entonces, yo presento un documento, sí a la reprogramación de clases, no al descuento. Primero, hace unos días me entregan en la DRE y que no procedía, no procedía ese documento y decían pues que era algo perjudicial para los alumnos. Profesor, pero ya ustedes habían empezado a recuperar las clases. Sí, ya muchos institutos han empezado, están haciendo la recuperación de clases. Y entonces, ¿cuál es el sustento? ¿Por qué no le permiten recuperar las clases si van con descuento? Han hecho uso de la ley Servir, ya con la cual, bueno, no nos corresponde porque les corresponde a los trabajadores administrativos, nosotros somos docentes, pero me dicen que es la ley que tienen que ocupar. ¿Ustedes han pedido alguna reconsideración? ¿Cuál es el planteamiento que dice la norma? Sí, nosotros estamos acá en el gobierno regional, el gobierno regional nos ha pedido un sustento legal, ya lo hemos presentado, hoy en día ese documento se encuentra en presidencia, el día posiblemente hoy día o mañana se pase a la Gerencia de Desarrollo Social. Hay que lo evalúen. Para que evalúen y lo puedan pues a nosotros, que no se haya el descuento en el mes de octubre, porque ese descuento en el mes de octubre va a ser mayoritario. ¿Cuánto sería el descuento? ¿Varios días? ¿Los afectaría económicamente? Económicamente va a perjudicar a los diferentes docentes que acataron la ley. ¿Qué plantean ahora? ¿Qué acciones van a tomar? Nosotros nos ratificamos en la reprogramación, en seguir reprogramando las clases y al haber trabajado, entonces no habría un descuento. También tenemos un documento firmado por el jefe de personal, ahora en el mes de junio, el 6 de junio del año 2024, donde pues él firma y dice que sí a la reprogramación de clases. Dos cosas. Tomamos la palabra al ministro Quiero. Quiero ha estado en una concentración nuestra, ha ido como un gubernista más, tomó el uso de la palabra, como ministro, porque él no dijo ahí, no soy ministro, no puede hacer ese desdoblamiento. Y él dijo, no va a haber descuento. Siempre y cuando haya la recuperación. Segundo elemento. Nosotros damos opinión del mismo tratamiento que se le han dado a los colegas del surte. Hay un documento del GORE, en que se comunica con la DRE y con cargo a recuperación, se vende el descuento. Gracias.